El atractivo del actor irlandés Colin Farrell gusta tanto que muchas firmas lo utilizan como su imagen. Ahora es la nueva cara de la fragancia de la casa italiana Dolce & Gabbana. Farrell llegó con toda la sensualidad que lo caracteriza a visitar el país azteca, donde estuvo compartiendo con la prensa y con sus fans. Durante su estadía, el actor habló sobre la diferencia de género, un asunto muy recurrente por estos días en Hollywood. Creo que hay cosas que las mujeres pueden hacer mejor que los hombres, la mayoría de ellas en verdad. No puedo pensar en algo que el hombre haga mejor que la mujer para ser honesto, la mayoría de las cosas en realidad, pero pienso que las divisiones en cualquier espacio, tiempo o ideología no son buenas. La naturaleza de la división entre las personas es una cosa que encuentro muy destructiva. Colin, protagonista de exitosos films, ha dicho que sin duda el rol de su vida ha sido interpretar a Alejandro Magno en Alexander, porque además de considerarla una película épica, hizo grandes amigos durante su grabación. He disfrutado de todos los roles por diferentes razones, pero realmente tengo que decir que Alexander significa mucho. Fue un momento muy interesante y realizar una película como Alexander es algo que me quedará de por vida. Fue un proyecto ambicioso, ya que éramos muchas personas, tanto en frente de la cámara como detrás de ella, y tenía el nivel de pasión que le pone Oliver Stone. Fue épica, tanto en la escala de la narrativa de la historia, como los países que visitamos durante la grabación. No es la primera ocasión que el actor irlandés viaja a México. En otros momentos ha visitado las ciudades de Tulum, Cancún y Cabo San Lucas, un país que a él le resulta fascinante. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.